No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, cielo Me bailaba pa' la seda El mundo en patria en la discoteca Me bailaba pa' la seda El mundo en patria en la discoteca El mundo en patria en la discoteca Yo no me importa lo que de mí se da Yo no me importa lo que de mí se da El mundo en patria en la discoteca Me bailaba pa' la seda Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio. Pero, tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayado del coco, y yo solo sé qué montaron. Baxi Inti Geto, en la D-Geto, Baxi Inti Geto, en la D-Geto, Baxi Inti Geto, en la D-Geto, Baxi Inti Geto, en la D-Geto. En el ghetto hay party, todo el mundo es big body, damos flow rap pa' party, está perfecto ese party. Mami, tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, DJ no le baje, póngala D-Geto y Ferrari. Mami, tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari. Mami, tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari. Mami, tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari. Mami, tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari. Mami, tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari, y yo que estoy de safari. Mami, tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, 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 y yo que estoy tú eres un 10. Hay amores, pero como el tuyo nunca encantaré. Y ella, es que tú eres mi bebé. Y ella, es que tú eres chavo como tú. Y todo mundo es súper 9, tú eres 10. Hay amores, pero como el tuyo. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te vay. Súbete. No te vay. No te vay. No te vay. No te vay. Súbete. No te vay. No te vay. Súbete. Ya, ya, ya. No te vay. Súbete. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo te voy a subir en la нужda Tra, 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 tra Y ahora pongo el tra, tra Pero mira como luce, La pistana a Нетう ... Como Calle или У pil anni En el gay siempre ganando está en las nubes Como siempre el sube No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora baby puesta pa' romper No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora baby puesta pa' romper Ella lo rebota, bota, bota, bota bella Acá la nota con la miga sin borota bebeliño fuma mota Prendi limbo rota salva Es una loca pero es que me provoca Ella lo rebota, bota, bota bella Acá la nota con la miga sin borota bebeliño fuma mota Prendi limbo rota salva Es una loca pero es que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Cuidi thing will Tra, 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 tra Dale palante come Tra, 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 tra Cuidi Con el boom boom de la nena fina Open al show toca las bocinas Ok, tres palentos se suben cima Con ese movimiento flot de al hiney Este marrón hay que baje, 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 esa nena salvaje, baje, baje, tú quieres desviaje, baje, baje, ve, mira lo que traje, baje, baje, batalla de colores, flowers and power, me tiene prendida hasta la feta, tú quieres la luna y te deje en Marte, va a estudiar su cuerpo, Mikey, por partes. Chacata, chacata, esa nena quiere chacata, chacata, tú quieres chacata, chacata, si no mira más de chacata, 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 esa nena quiere chacata, 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 tú quieres chacata, chacata, si no mira más de chacata, chacata, chacata. A las naturales y la ópera, a las que les gusta estar arrebatada, lo que rompe todos los récordines, chacata para tu cambiamento, chacata para el que opines de, el delivery que están poniendo en práctica, y con un día no estamos en la tierra, y tengo un nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 no me busques que a ti no queda nada de nada, me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 tengo otro que me lleva a la disco a pegar. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió, ya te pelamos la banana, te tuvo una reina en frente pero no la dio, aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo, pero juguete con la cuenta que no era y ahora tu velito ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tenés vez más pendeja, ahora tengo la pestaña, mira la ceja, y lo tan lido que te aconseja, que no me quiva y yo ya tengo pareja. ¿Estás haciendo todo? Estás aquí, ando haciendo fila solito pa' mí, ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 ram, pam, 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 no me busques que a ti no queda nada de nada, ya que solo no me da, ya que solo no me da, por eso te estoy llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va, ya que solo no me da, por eso te estoy llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va, y si aún me sigue llamando, lo intenta, pero sobrio no me da, por eso es que estoy tomando, tengo la necesidad de saber cómo te va, y si aún me sigue llamando, lo intenta, bebé perdón sé que no son horas, pero es que el trago no colabora, quiero saber si ríes o llora, si andas acompañado, andas sola, yo por mi parte, no hago otra cosa más que extrañarte, estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte, yey, yey, pero es obvio que me duela que me traiga el sodio, si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y le pongo de sobrio, yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un melorio, cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va, y si aún me sigue llamando, tienes una mirada que me encanta, baby, y un cuerpecito que mi mente envuelve, 堅ce скор a mí, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nargen, Mami, tú me encantas, baby Un golpecito que mi mente envuelve Esa secha pa' mí Tú me resaltas Porque la mija tiene cura conocida Y un calladita y no le gusta adaptar Es arriba, tiene una manera diferente De ver la vida, lo que ella no le conviene Le da paso y yo esquiva Tiene su propio refrán Gosa, vienen cosas, van Todo pasa sin afán Ella no tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan Buen y malas yin-yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esa secha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esa secha pa' mí Tú me resaltas Y la baba está de cinco Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, yo nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' escaparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a atender Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explotó, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el chamaquita rompiendo la ley Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un show cabrón Dando vueltas en un maquinón ¿Qué tal es? Si fue nunca solo Ando por ahí Con los de siempre un show cabrón Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Quiero te traer de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañe esta cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas, pero cuando quieras Regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Tanto de olvidarte, pero me mantengo Pensándote Hace tiempo vengo Entiendo en otra boca lo que aquí yo encuentro Y no la encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he lograo Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunto cómo es que lo tuyo me he aguantado Pero que nadie opine lo que me ha probado Que la piedra es la tira que no está pegado No fui el primero ni último que le he tocado Me quedo claro ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañe esta cabeza Cuando me besas Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas, pero cuando quieras Regresas Siempre haces esa Mala costumbre La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de verte No importa cuánto te dao Si a ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te aporta mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si como doble, dale paleta Un ligado en la uni, el atleta Con la suela, los tacos son rojos Te viste cuando lo hicimos en el Jetta Viste palmole, explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No me olvido de como te hacían mía Y no olvido verte como tú gemías Tanto en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces estorcha A veces pulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Los libros de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves tú lo fenomenal Hoy yo le voy a borrarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Pensar en ti bebé Pero cuando bebo Me ganas tu nombre Tu cara Y siempre respiras Ay Ay, dime dónde tú estás, que yo, por ti con un vuelo, ya yo en algún nivel llego No sé que no vuelvo, ay, pensaré en ti, bebé, pero cuando vuelvo Me ganas tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estás, que yo, por ti con un vuelo, ya yo en algún nivel llego Ay, no me busques mi Instagram, mami, búscame en casa Basta bien lo que pasa, ay, si tú me pruebas de casa, ay, ese claro ni te agasta Ay, yo lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta, mami, tú eres aparte, aparte Charity, Charity, tiene un culo bien grande, eh, ya es demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá era tu, y en la cara me lo tatuó Viste que aquí también estoy, y solo en tu no es pa' mi Yo que me ayudo a dormir, beig, en la historia mil Y yo bailando contigo en mi manto, aunque sea que no llevo Un solito, you gotta ball, pero cuando llevo Me ganas tu nombre, go, 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 go Gracias por ver el video.